Suiza dio un gran paso en la búsqueda del boleto a la Eurocopa 2020 tras vencer 2-0 a Irlanda en la jornada 8. El partido arrancó de gran manera para Suiza, ya que apenas corría el minuto 16 cuando Aris Seferovic logró el 1-0, tras eso el choque se mantuvo muy cerrado, al descanso no había más. Para el segundo tiempo Suiza buscaba liquidar el juego, pero Irlanda apretaba en búsqueda del empate, aunque todo se complicó al 76 cuando Seamus Coleman se fue expulsado, ya con un hombre de más los suizos aguantaron el triunfo y al 90 más 3 en un contragolpe Edmilson firmó el 2-0 final. Con esta victoria Suiza se colocó tercero con 11 puntos, apenas uno por debajo de Irlanda que quedó con 12 unidades y Dinamarca que también tiene 12, recordando que solo dos llegarán a la Eurocopa. Los suizos recibirán a Georgia el próximo 15 de noviembre, mientras que los irlandeses únicamente tienen un juego restante el próximo 18 de noviembre en la última fecha donde recibirán a Dinamarca. ¡Gracias!